En Sin Censura, esta semana abordaremos la crisis de la salud en nuestro país. El conflicto se agravó en los últimos días a partir de la suspensión de la visita de la ministra Gabriela Montaño para solucionar el problema del Sistema Único de Salud, además de lo ocurrido con el arena virus. Se registró la tercera muerte y el médico que aún recibe tratamiento empeoró su estado. Todos estos problemas generaron que los médicos convoquen a un paro nacional. Las tres meses de diálogo que se instalaron hace cuatro meses atrás, las cuales no dan ningún fruto en nada porque nunca se han hecho en buena forma, de que el Sistema tenía que tener una sociedad económica y además dotar de ítems a los hospitales, infraestructura, material, medicamentos, etc., no se cumplió. Además, el gobierno sacó la ley 1182 referente a las construcciones de los hospitales de las cajas nacionales con recursos de las cajas nacionales, cosa que no está permitida en la ley. Una cuarentena o por lo menos una alerta sanitaria en los departamentos de Beni o Norte de La Paz, cosa que tampoco fue escuchada por el Ministerio de Salud Pública. La pasada semana la ministra de Salud suspendió la reunión con autoridades departamentales y desde la gobernación la cuestionaron porque el gobierno nacional no estaría cumpliendo con los desembolsos acordados en el convenio intergubernativo, lo que estaría causando el colapso de los centros de salud, en particular del San Juan de Dios. Vamos a cumplir 90 días de la firma del convenio. A los otros departamentos, a los días, ya les han transferido recursos, les han transferido 142 millones de bolivianos. A nosotros todavía nada, no hay recursos, no hay presupuesto, no hay personal, no hay infraestructura, no hay equipamiento. Entonces esperamos que el próximo lunes ya sean las definiciones no solo para seguir hablando, sino que ya esa reunión se haga con hechos concretos, se haga con personal transferido a través del SEDES, como dice el convenio, se haga en base a los presupuestos que nosotros hemos consensuado ya con tres comisiones que han venido. Al respecto, el presidente de la FEJUV, Edwin Rosas, indicó que se sostuvo una reunión con el personal técnico del Ministerio de Salud y se generaron algunos avances y acuerdos económicos el pasado martes. Hay un entrabamiento en el tema de recursos humanos, ya hemos saldado el punto de las deudas y hay compromisos de que hasta el lunes 15 se van a desembolsar más de 5 millones para el Hospital San Juan de Dios. El lunes también se van a reunir en el municipio con técnicos del Ministerio para resolver el tema de la deuda de Comsalud. El recurso humano es un problema grande, yo creo que van a generarse compromisos, están faltando profesionales en el Hospital Regional San Juan de Dios, en las postas de primer nivel. Por su parte, la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Sonia Condori, acusó a los médicos de politizar el tema, en lugar de colaborar para que avance la implementación del SUS. Y bueno, yo creo que aquí lo que está faltando, como es año electoral, están politizando la salud y nosotros no vamos a permitir. Hemos quedado este lunes en una reunión técnica, nuevamente con todos los, lo que son la parte administrativa de salud, el Hospital San Juan de Dios, la gobernación, también el Ministerio de Salud va a estar presente, pero yo no entiendo la actitud de los médicos. Los médicos en este momento, y más aún en este proceso, tienen que todos aportar y más aún dar ese trabajo. Yo creo que entendemos, están quizás en su justa razón de reclamar, pero más allá pongamos de nuestra parte de trabajar de manera conjunta. Yo creo que con amenazas no vamos a solucionar el problema de ese enfermo. Con cerrar el hospital, yo creo que ahí entramos con una irresponsabilidad de perjudicar a la población tarijeña, a ese enfermo, a ese paciente. En contraparte, Márquez negó que haya intereses políticos en este tema, argumentando que se trata de demandas legítimas por parte de su sector. Como ustedes pueden escuchar y apreciar, no es nada político, ningún tema político que estamos tratando, son realidades que están pasando. Falta de diálogo en las mesas de diálogo, que ellos mismos han solicitado, que no se han cumplido. Avasamiento de las leyes referente a la Caja Nacional, la parte declaratoria de alerta sanitaria en el norte, o sea, ya han muerto cuatro personas. Las pruebas de Yacuiba que hemos estado insistiendo que se trate de solucionar de buena forma, nada. Entonces, ¿qué nos queda con los médicos como Gremy para defender también lo nuestro? Por el momento, los médicos iniciaron un paro y se prevé intensificar las medidas de presión en caso de que no se reciba una respuesta favorable por parte de las autoridades. Mientras tanto, los más perjudicados son los pacientes que no acceden a una atención de calidad ni tampoco a los medicamentos que requieren. 所以, Jonathan, ¿qué me mill went aahe? Pepe, pape, 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 pape. Capezan 3